La representante de la organización no gubernamental Local Ideas Global Solutions, Ilse Marilano Lasco, dio a conocer que el próximo sábado van a realizar un seminario llamado Mujeres Alerta, con la finalidad de que las mujeres aprendan un poco más de defensa personal, esto en el marco del programa Mujeres en Acción. Explicó que por ser una asociación no gubernamental, buscaron la gestión de una beca para las asistentes, por lo tanto, el costo será de $350 pesos y será impartido por el instructor certificado Rafael Malpica. Lo que se aprenderá son unas tácticas de defensa personal y el uso correcto del gas pimienta, y decidieron hacerlo en este municipio luego de que Tuxtepec sea considerado como uno de los 40 municipios con alerta de género en el estado. Explicó que se les otorga un gas pimienta a las mujeres que asistan, pues viene incluido en este paquete. Este seminario está dentro de las actividades que como asociación están realizando en el marco del programa Mujeres en Acción y lo realizan en marzo considerado el mes de la mujer. La representante de la organización invitó a las mujeres a participar en este seminario y en caso de que deseen acudir, pidió que se registren o pidan más informes al número 287-128-6368. Informó Dora Timoteo